¿Estás listo? De México para el mundo entero DJ Nicolás De Felipo De México para el mundo entero DJ Nicolás De Felipo 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 Tuve yo cuerpo de mujer, y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer. Tuve yo cuerpo de mujer, y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer. Tuve yo cuerpo de mujer, y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer. Tuve yo cuerpo de mujer, y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer. Tuve yo cuerpo de mujer, y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer. Tuve yo cuerpo de mujer, y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer. Tuve yo cuerpo de mujer, y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer. Tuve yo cuerpo de mujer, y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer. ¡Te saludo, Perú! ¡Arriba! ¡Te quiero! Y después de tanto tiempo ayer la volví a ver, y estaba tan linda, como un sueño imposible, como una estrella lejana, así como el vuelo libre de una gaviota en la playa. Yo que creí que ya la había olvidado, yo que creí que ya no me importaba, yo que pensé que ya estaba curado de aquella pasión que me atormentaba. Y era mentira, yo que no la amaba, al ver sus ojos me perdían su encanto, y sentí que mis fuerzas me abandonaban. Y era mentira, yo me engañaba. No la había visto, sentí su presencia, todavía siento que late en mi sangre, aquel veneno que bebían sus labios, aquel veneno que hoy quiere matarte. Sé que no voy a olvidarte, corazón, porque te llevo muy dentro, como un tatuaje del alma, vives prendida en mi pecho, como un tatuaje del alma, vives prendida en mi pecho. Estoy girando mi cama, y sobra una almohada, estoy escuchando los pies que más me gustaban. Estoy girando la lluvia por mi ventana, estoy cerca del tremor, a ver si llamas. Estoy girando la lluvia por mi ventana, estoy besando que existe como la arena, que se escapó entre los que existe novela, porque lo nuestro fue... Un poco de amor, mucho, mucho dolor, un poco de amor, mucho, mucho, mucho dolor, eso fue lo que me gustó, fue nuestro amor, eso fue lo que me gustó, así fue nuestro amor. Música 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 Se marchó, aquella que tanto amaba, y me dejó, dolor y muy triste el alma, ya no sabré, la causa de su parentida, mi corazón, ya no soporta esa vida. Música Música Sin vida mi corazón, ya no soporta esa vida, ya no soporta el dolor, que me dejó tu parentida. Música Música Que yo tuve que decir, que de todas mis amores, tu fuiste la primera, también tuve que decir, que de todas mis mujeres, tu fuiste la embustera. Música Tú fuiste la embustera, tú fuiste la traicionera, tú fuiste la embustera, tú fuiste la traicionera. Música Música Embustera, traicionera, ya no te quiero, traicionera, tú fuiste mucha embustera de amor. Música Embustera, traicionera, embustera de amor, traicionera de amor, tú fuiste muy traicionera de amor. Música Embustera, traicionera, porque cantando como aceituna, te conocí en las bailantas mujer. Música Mi corazón puede ser muy alegre, muy triste, amoroso y gentil, sabe querer y por tanto querer perdonó tus ofensas humanas, pero no pudo entender que le diera traición a cambio de su amor, y por eso te cambió por otro corazón que siente como él. Música 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 Lloras, y no sé por qué lloras, y no sé por qué lloras, deseas quererme pidiendo, pero amor mal me has tratado. Música 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 Música